Para saludarle, comenzamos ya el análisis de la situación epidemiológica debido al impacto de la COVID-19 en territorio nacional. Es miércoles 1 de septiembre del año 2021. Hoy toda Cuba amanece consternada con la dolorosa noticia del fallecimiento de Adalberto Álvarez, símbolo de la cultura cubana. En redes sociales, en las páginas oficiales, ya se encuentra el homenaje. El músico, compositor, arreglista y director de orquesta cubano, Adalberto Álvarez, falleció hoy en La Habana, víctima de COVID-19, según publica la Casa Discográfica de Gren en su página de Facebook. Aquí se hace eco de esta información, Cuba Debate. Desde Gren queremos hacer extensivas las condolencias a familiares y todo el pueblo que tiene al maestro Adalberto Álvarez como uno de sus soneros más fieles. El son fue su bandera, su lucha, su éxito y a él entregó su vida entera. Por eso Adalberto vive y vivirá por siempre. Aclara esta nota, el caballero del son, como también era conocido entre todos los cubanos, fue fundador de dos de las más exitosas bandas cubanas de todos los tiempos, son 14 y Adalberto Álvarez y su son. Una pérdida para la cultura cubana, una sensible pérdida en estos momentos. Adalberto Álvarez, símbolo de la cultura cubana, ha muerto Adalberto, pero no su son, su legado y su obra. Con esta dolorosa noticia comenzamos el análisis de la situación epidemiológica en la nación. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo de trabajo, la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. De los golpes bajos de la COVID. Así es. Hoy informamos, además, el fallecimiento de 74 personas con COVID-19 en nuestro país. Todavía una cifra muy elevada de casos que lamentablemente fallecen, que como siempre analizamos al final, teniendo en cuenta el número elevado de casos graves y casos críticos que tenemos con la enfermedad. De los 74 fallecidos, 13 pertenecen a la provincia de Pinar de Río, del municipio de Pinar 8, de Consolación del Sur 2, de Viñales, de Minas de Mata Hambre y de San Juan y Martínez, un fallecido de cada uno. En la provincia de Holguín fallecen 12 personas con COVID-19, 6 del municipio de Holguín, de Mayarí y Zahua de Tránamo, dos de cada uno, y de Calixto García y Urbano Noris, un fallecido. Informamos hoy. Mayabeque, ocho fallecidos. De los municipios Bejucal 4, Jaruco, San José, Santa Cruz del Norte y Mayabeque. De La Habana fallecen cinco personas. De los municipios Larisa, Centro Habana, 10 de octubre, de Playa y Plaza de la Revolución, un fallecido de cada uno. En Guantánamo, los cinco fallecidos. De Baracoa, dos. De Guantánamo y El Salvador, y Manuel Tamés, un fallecido. En Artemisa fallecen cuatro personas con COVID, de San Cristóbal, Bauta, Mariel y San Antonio. En Villaclara fallecen cuatro personas. Dos de Santa Clara, uno de Remedio y uno de Ranchuelo. En Camagüey, los cuatro fallecidos. Del municipio de Camagüey, dos de Guaymano y Carlos Manuel de Céspedes, un fallecido. En Santiago de Cuba fallecen cuatro personas. Del municipio de Santiago de Cuba, tres. Y del municipio de Guamá, un fallecido. En Matanzas, tres personas fallecen. De los municipios Matanzas, Aguay Grande y Jovellano. En Cienfuegos fallecen tres personas. Del municipio de Cienfuegos, dos. Y de Rodas, uno. En Santiespíritu, las tres personas que fallecen. Del municipio Santiespíritu, dos. Y uno de Trinidad. En Ciego de Ávila, fallecen dos personas. De Chambas y Venezuela, uno de cada uno. Igual que en Granma, fallecen dos personas. De los municipios Manzanillo y Campechuela. Y en Las Tunas, las dos personas que fallecen con COVID. Del municipio de Las Tunas. Por grupos de edades, nuevamente edades jóvenes. Tres menores de 50 años de edad. Entre 50 y 59. 10 de los fallecidos que informamos. Entre 60 y 69, 18. Igual que entre 70 y 79. Y entre 80 y 89, 16 personas. Nuevamente, nueve personas de 90 años y más. Fallecen en esta relación que estamos informando hoy. Y de esta forma, menores de 60 años. Edades muy jóvenes de la vida todavía. Trece personas informamos como fallecidas. Una cifra similar a la que dijimos ayer. Y de 70 años y más. El grupo de mucho más riesgo por la edad, por las comorbilidades. Fallecen 43 personas en el día de ayer. El sexo masculino, predominando. 39 de los 74 fallecidos que informamos. Y las comorbilidades, las conocidas. Hipertensión arterial en 56 de ellos. Diabetes mellitus en 24. Cardiopatía isquémica en 19 de los que informamos. La obesidad presente en 4 de los fallecidos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 5. El asma bronquial y la insuficiencia renal crónica en 2 de los fallecidos. La enfermedad cerebrovascular y el hipotiroidismo. Y el cáncer lamentablemente en 4 de los fallecidos. 3 personas presentaban demencia. 1 epilepsia. Y 7, una cifra llamativa porque no era el comportamiento que tenía el virus. Aparentemente sano de los fallecidos que informamos en el día de ayer. Y lamentablemente la muerte de Alberto Álvarez. Realmente muy doloroso. Bien. En Cuba ingresados 96.416 personas en diferentes sospechosos, vigilancia, activos. Sospechosos 58.343. En vigilancia 4.200. Y confirmados 33.873. Estos son los activos que se encuentran ingresados en estos momentos en hospitales y también en algunos domicilios. Y que es una cifra que ha ido bajando al tener más altas que los diagnosticados. Y que en el día de hoy son 1.615 menos que los que informamos en el día de ayer. Estamos hablando de 5.840 muestras más que las procesadas en el día de ayer. Resultando positivas 6.609 personas con COVID-19. Estamos hablando de 267 más. Sigue siendo una cifra por debajo de 8.000, de 9.000, de 7.000, de 6.609. Independientemente de que estemos hablando de 267 más. Acumulados ya se han procesado, como pueden ver ahí, 7.895.117 muestras para el diagnóstico. Lo cual ha permitido identificar, diagnosticar 659.464 personas con la COVID-19. Eso hace que el 8,3% de todas las personas, o sea, el 8,3% de todas las muestras procesadas resultaron positivas a la COVID-19. Demoramos unos minutos en hacer un análisis. Y les pido que me pongan el gráfico que está ahí, teniendo en cuenta algunos comentarios que nos han referido las personas. En relación con la reducción de la incidencia del número de casos, que como me referí ya, 9.000, 8.000, 7.000, hoy estamos hablando de 6.000. Y realmente algunas personas lo han asociado con que no hay PCR y que no hay test de antígeno. Lo cual, fíjense, yo no dejo de reconocer que todavía en algunos servicios de salud, incorrectamente, y lo estoy diciendo, para que además las personas reclamen, porque hoy tuvimos dificultades, y yo lo dije aquí en una conferencia anterior. Hoy no tenemos esas dificultades ni para hacer el test de antígeno a la persona sospechosa. Sospechoso es el que tiene síntomas subjetivos de la enfermedad, y muchas veces tiene relación con algún caso positivo. Hacerle su test de antígeno. Y si este test de antígeno resulta positivo, hacerle un PCR para confirmar el diagnóstico. Para eso no tenemos hoy dificultades, independientemente de que en un momento lo presentamos. Y ahí ustedes pueden ver la curva roja y la línea, la tendencia azul que va a la disminución. Esos son los casos positivos que se diagnostican diariamente, que se puede apreciar bien cómo han ido disminuyendo. Y también podemos ver cómo las muestras procesadas diariamente, en las fechas que empezaron a disminuir, de una manera importante, precisamente fue en la fecha que más muestras se procesaron en nuestro país. Por lo tanto, no se corresponde, como se plantea, a que se hayan procesado menos muestras para el estudio de la COVID-19. Es cierto que en ese total, y vamos a verlo ahora a continuación, en ese total, hay un alto porciento que son las barras azules, que son test de antígenos que se han hecho. Y fíjense que coincide con la reducción de la positividad en el momento que mayor número se procesaron. Son los test de antígenos que se han venido haciendo, que permiten con una alta confiabilidad, muchas veces de 100 personas que se hacen el test de antígenos con síntomas y algún elemento epidemiológico, 90 y tantos, pues resultan positivos, confirmados. Muchas veces entonces las personas que resultan positivos se confirman con el PCR, que es lo que aparece en la columna anaranjada abajo, en el gráfico ahí. Por eso, reitero, no se corresponde. Tenemos que tener un tanto de confianza en que algunas de las medidas de restricción, aunque el primer insatisfecho sea yo, pues están haciendo efecto. Y sobre todo, el proceso de vacunación que se viene desarrollando en nuestro país y que el mes de septiembre, que comienza hoy, es decisivo, realmente nos va a permitir ir disminuyendo, no todo lo que se esperaba, no por nada, sino porque es el comportamiento. Y siempre lo he dicho, hasta que no tengamos un 70, un 80% de la población vacunada, pues no se podrá apreciar una reducción importante de la incidencia. De esta forma, también podemos informar, como siempre lo hacemos, que de todas las provincias y el municipio especial, Isla de la Juventud, y en correspondencia con su complejidad epidemiológica, se procesaron muestras ayer, La Habana, Holguín, Pinar de Río, Santiago, Villa Clara, Santi Espíritus, Matanzi, Cienfuegos, con los porcientos mayores, aunque de todos los territorios. Y ayer, como también se puede ver en el gráfico a continuación, todas las provincias presentaron una positividad de las muestras operalizadas de 10,3% o más. Ya se incrementa el número de provincias que quedan por debajo de esta cifra. Holguín con 8,9, Granma 8,7, Villa Clara 7,9, La Habana 7,7, Matanza 5,2 y el municipio especial, Isla de la Juventud, que no diagnostica caso ayer. Y por encima de la media nacional, ayer, estamos hablando de 13,3%. Las provincias que tienen una positividad mayor, ahí las tienen. Pinar de Río, Camagüey, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Mayabeca, Artemisa, Santiago de Cuba, y la provincia de las Tulas. Autóctona la transmisión es lo característico en nuestro país, de los 6,609, 6,584 como consecuencia de la transmisión autóctona y 25 de los diagnosticados ayer son casos importados que arribaron recientemente a nuestro país. El gráfico nos lo muestra, los últimos 15 días, de los 122.855 casos diagnosticados, en los últimos 15 días, el 99,7% como consecuencia de la transmisión autóctona, 122.474. Y en los últimos 5 días, por debajo de 7.000. Hoy, con 261 casos autóctonos más que el día anterior, aunque como dije anteriormente, por debajo de 7.000. Contacto de casos confirmados, el 99,3%, en el acumulado, es el 98,3%, 25 de los diagnosticados ayer, casos importados a nuestro país, ya se acumulan 11.130 personas de las diagnosticadas con COVID, que han sido casos importados, que han arribado recientemente a Cuba y se ha hecho el diagnóstico. Y se trabaja para precisar la fuente de infección de 21 de los diagnosticados en el día de ayer. Por provincias y municipios, por provincias y territorios, inicialmente, ahí tienen el comportamiento de Occidente, complejo, no podemos restar la importancia, 1.267 casos, en Pinar de Ríos, una cifra muy elevada, se trabaja duro, pero todavía con mucha complejidad, La Habana, 773, manteniendo una meseta en ese rango, Ayabeque, 344, Artemisa, 332, y Matanza, nuevamente una cifra que demuestra los resultados de las medidas que se aplican, 160. El centro, complejo también, ahí tienen las cifras, 100 fuegos, aunque inferior a días anteriores, pero todavía elevado, 611, Camagüey, 474, Santiespíritu, 380, Villaclara, 300, y Ciego de Ávila, 274. En el territorio oriental, pues ahí tienen ustedes, que también todavía con una complejidad, Santiago con 582, Holguín con 430, Las Tunas, 272, Granma, 232, y la provincia de Guantánamo, con 178 casos diagnosticados en el día de ayer. Complejo todo el territorio, el centro quizás un poquito de más, un poco de más incidencia, pero realmente complejo en todo el territorio. A diferencia de la mortalidad, aquí en la incidencia, en los casos diagnosticados, el 53% de los diagnosticados ayer, pues del sexo femenino, es lo que ha estado caracterizando en los últimos días, antes no, antes eras diferentes, y en el acumulado, pues ya representan, el 52% de todos los diagnosticados en Cuba. Asintomáticos ayer, el 3,8%, en el acumulado, es el 18% de todos los diagnosticados, y por grupos de edades, nuevamente, los menores de 20 años, con cifras todavía elevadas, 1,565, de los cuales, 1,504 con 18 años y menos, por lo tanto, en edades pediátricas, el 22,8% de todos los diagnosticados ayer, y de ellos menores de un año, 114, y de los 114 menores de 6 meses, pues también una cifra todavía elevada, 58. De 20 a 39, 1,678, de 40 a 59, 1,963, y el grupo de muchos riesgos, que lamentablemente, muchas veces tiene una evolución muy desfavorable, el de 60 años y más, todavía con una cifra elevada, 1,403, es el 21,2% de todos los diagnosticados ayer. El gráfico con los casos pediátricos en los últimos 15 días, pues muestra que se han diagnosticado, 25,580 pacientes pediátricos, promediando 1,705 casos, pacientes por día, cifra discretamente inferior al promedio hasta el día de ayer, que era de 1,733, pero no cabe duda que 1,705, muchas veces niños, muchas veces lactantes, adolescentes diariamente, es una cifra muy elevada. Hoy, 36 pacientes menos que los diagnosticados ayer. Importados 25 diagnosticados ayer, de la provincia de Pinar de Río, 2, de La Habana, 12, de Matanzas, 1, de Villaclara, 4, de Santiespíritus, 1, de Camagüey, 2, de Holguín, 1, de Santiago, de Cuba y de Guantánamo, 1, también de cada uno. Y por países de procedencia, los 25 casos importados ayer, de Estados Unidos, 7, de España, 4, de Panamá, 4, de Rusia y Jamaica, 3 de cada uno, de Venezuela, 2, y de Colombia y Canadá, un caso cada uno. Y todos son viajeros cubanos, excepto un viajero canadiense, que arribó por la provincia de Matanzas, procedente de Canadá. En resumen, se diagnostican ayer 6 extranjeros, el que mencionamos ya, más 4 angolanos como consecuencia, de la transmisión autóctona en la provincia de La Habana, y un español como consecuencia, de la transmisión autóctona de la provincia de Holguín. Ahora, le pedimos licencia, como dicen los portugueses, para que la Gisela, que con mucha profesionalidad ayer, cooperó, haga el análisis o la información, del número de casos, por cada uno de las provincias, y sobre todo, por municipios, que es un poco largo, en este sentido. Una colaboración respetuosa siempre, a partir del análisis de la data del Ministerio de Salud Pública. Avanzamos entonces, doctor. Gracias. Avanzamos ahora con la información sobre los casos autóctonos. Pinar del Río, al cierre del día de ayer, confirma 1.265 casos autóctonos, 431 casos más, que los reportados en la jornada de ayer, y con una transmisión presente en sus 11 municipios. Pinar del Río, el municipio del mismo nombre, con 817 casos, Guane, 137, La Palma, 78, Mantua, 60, Los Palacios, 44, Sandino, 36, Minas de Mataambre, 36, al igual que Sandino, San Juan y Martínez, 24, Consolación del Sur, 23, San Luis, 6, y Viñales, 4. Avanzamos, Artemisa, hoy con 332 casos autóctonos, 113 casos más en relación con la jornada de ayer, hoy con una transmisión también presente en sus 11 municipios, Alquizar concentra el mayor número de contagiados, 56 confirmados en esta jornada, San Cristóbal 47, Artemisa 38, Candelaria 37, Guira de Melena 36, Caimito 33, Bahía Onda, al igual que San Antonio de los Baños, con 23 casos positivos, Mariel 22, Guanajay 10, y Bauta 7. Avanzamos, la capital de todos los cubanos, con una reducción significativa, aunque un caso más en relación con la jornada de ayer, pero no hace mucho la diferencia, con una transmisión presente en los 15 municipios, Bolleros encabeza la relación de municipios con mayores cifras de contagios, con 72 casos positivos, La Liza, al igual que Centro Habana 67, Marianao 62, Arroyo Naranjo 60, al igual que Habana del Este, 10 de octubre 58, Playa 54, al igual que El Cerro, Habana Vieja 43, Plaza de la Revolución 38, Guanabacoa 37, San Miguel del Padrón 36, Cotorro 35, y Regla 18. Vamos a ver cuál es la situación de Mayabeque, hoy con 344 casos autóctonos, 8 casos más, en 9 de sus 11 municipios, San José de las Lajas, con una fuerte transmisión, 87 casos, Jaruco 50, Bejucal 45, Guinness 39, Quibicán y Melena del Sur, con 36 casos positivos, Madruga 34, Santa Cruz del Norte 12, y San Nicolás de Bari 5. Avanzamos, Matanzas, que muestra un evidente control, hasta este momento, de los principales indicadores, en la contención de la pandemia, Jauey Grande, con la mayor transmisión, 28 casos positivos, Unión de Reyes 26, Matanzas 22, Martí 19, al igual que Jovellanos, Colón 14, Cárdenas 11 casos, Perico 10, Ciénaga de Zapata 4, Calimete 3, Pedro Betancur 2, y Los Arabos 1. Cienfuegos, con 611 casos positivos, sigue siendo, una de las provincias, con mayores cifras de contagios, 126 casos más, en sus 8 municipios, al cierre del día de ayer, Cienfuegos, con 331 confirmados, Aguada de Pasajeros, con 75, Cumanayagua 50, Rodas 47, Cruces 40, Lajas 30, Abreus 21, y Palmira 17. Sigue siendo fuerte, la transmisión en Cienfuegos, con un escenario epidemiológico, todavía desfavorable. Avanzamos, vamos a ver, cuál es la situación de Villaclara, Villaclara, que también, se ha disparado, en sus estadísticas, aunque en esta jornada, con 233 casos menos, que el día anterior, hoy con una transmisión presente, en sus 13 municipios, Santa Clara, con 112 casos positivos, Caibarín 41, Santo Domingo, al igual que Manicaragua, 24, Remedios 22, Camajuaní 19, Quemado de Guines 16, Encrucijada 11, Corralillo 9, Zagua La Grande 7, Placeta 6, Cifuentes 3, y Ranchuelo, dos casos positivos. Santiespíritus, con 379 casos autóctonos, en esta jornada, 52 casos menos, en sus ocho municipios, una provincia del centro, el centro que sigue siendo, la más preocupante, para las autoridades sanitarias, Santiespíritus, hoy con 180 casos positivos, Trinidad 64, Yaguajay 58, Jatibonico 33, La Sierpe 32, Cabayguán 7, Fomento 3, y Tahuasco, con solo un caso. Avanzamos, conocemos ahora, la situación de Ciego de Ávila, Ciego de Ávila, que ha logrado, contener, el contagio, hasta este momento, así lo muestran, las estadísticas, al cierre del día, de ayer, 105 casos menos, en sus 10 municipios, Florencia, la cabeza de la transmisión, en este territorio, con 71 confirmados, Chamba 53, Ciego de Ávila, con 29, primero de enero, 23, al igual que Morón, Venezuela, Imajagua, con 10 casos positivos, Ciro Redondo, 14, Baraguá 13, y Bolivia 10. Avanzamos, nos detenemos en Camagüey, en el Camagüey, 472 casos autóctonos, Camagüey, concentra hoy, 183 casos positivos, Florida 66, Santa Cruz del Sur 38, Esmeralda 34, Minas 33, Himaguayú 20, Najasa 19, Céspedes, con 17 casos positivos, Nuevitas 16, Sibanicu 15, al igual que Sierra de Cubitas, Vertientes 10, y Guaymaro, con 6 casos positivos. Las Tunas, también con una situación desfavorable, las Tunas que apenas presentaba transmisión, al cierre del año 2020, inicios del 2021, hoy con 272 casos autóctonos, 20 casos menos, en relación con la jornada de ayer, hoy con una transmisión en 7, de sus 8 municipios. Las Tunas, con 155 casos positivos, Manatí 47, Manatí 47, Colombia 26, Majivacoa 19, Amancio Rodríguez 14, Puerto Padre 9, y Jobabo, con solo dos casos. Holguín, que en el Oriente, que está encabezando todas las relaciones de provincias con mayor transmisión de COVID-19, 70 casos menos en 13 de sus 14 municipios al cierre del día de ayer, con 429 casos autóctonos. Holguín Cabecera, 266 casos positivos, Cuetos 74, con una alta transmisión, Mayarín 29, Calisto García 18, Moa 10, Vánez 9, Rafael Freire 8, Antilla, al igual que Jibara, Urbano Noris 2, al igual que Zagua de Tánamo, Icacocún, y Váguano, con un solo caso positivo. Granma, hoy con 232 casos autóctonos, en Bayamo, la mayor transmisión, 110 casos positivos, Manzanillo 48, Campechuela 21, Río Cauto 17, Guisa 16, confirmados, Iguaní 8, Medialuna, al igual que Niquero, con 4 casos confirmados, Cautocristo 2, Yara y Bartolomé Mazó, con un municipio, con un caso positivo, cada uno de estos municipios. Avanzamos, vamos a ver cuál es la situación de Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, con una fuerte transmisión, en el oriente, 581, ha ido desplazando Holguín, en la estadística, hoy se ubica en el primer lugar, en la zona oriental, 128 casos más, en sus nueve municipios, Santiago de Cuba, con 152 casos positivos, segundo frente, con una altísima transmisión, 132 confirmados, Palma Soriano 60, Mella 55, tercer frente 51, Contramaestre 50, San Luis 33, Guamá 31, y Zongo la Maya, con 17 casos. Y cerramos con Guantánamo, con 177 casos autóctonos en esta jornada, 159 casos menos, en 5 de sus 10 municipios, Baracoa, que sigue poniendo en tensión, a las autoridades del territorio, 120 casos confirmados, Baracoa, al cierre del día de ayer, Manuel Tames, 25, San Antonio del Sur, 20, Guantánamo, 7, y Yateras, 5. El municipio especial, Isla de la Juventud, sin casos autóctonos, al cierre del día de ayer, lo que sin duda alguna, constituye una muy buena noticia, el municipio especial, Isla de la Juventud, en la vanguardia, doctor, de la contención de la epidemia, en este momento, en el país. Lo ha ido demostrando ya, por más de dos meses. Así es, muchas gracias, Gisela, muy bien, muy buen análisis, y te lo agradecemos. De esta forma, y con el comportamiento, este de la incidencia en Cuba, en el día de ayer, pues la tasa de incidencia de Cuba, ahí la tiene, 1.094,9 por 100.000 habitantes, esta es tasa de incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días, realmente discretamente inferior a la del día de ayer, y se mantienen, como las provincias, con este comportamiento que se acaba de explicar muy bien por Gisela, de todos los territorios, con las provincias de más alta tasa de incidencia, Cienfuegos, Pinal de Río, Mayabeque, Santiespíritu, Ciego de Ávila, y la provincia de Artemisa. Independientemente de que las tunas, con una tasa de incidencia de 1.087, y Camagüey 1.063, pues son tasas muy elevadas, igual que el resto de los territorios. Solo podemos mencionar al municipio especialista de la juventud, con una tasa de 12, como una tasa baja en nuestro país. De esta forma y de manera de resumen, de los 659.464 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19 desde el 11 de marzo del 2020, se mantiene un ingresado activo, una cifra todavía elevada, aunque sea inferior a la de días anteriores. 33.873 pacientes con COVID-19 ingresados en estos momentos. De ellos el 98,7%, o sea 33.433, con una evolución clínica estable. Lamentamos el fallecimiento al inicio de la conferencia. Reiteramos condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 74 personas que informamos en el día de hoy y con ello ya suman 5.377 fallecidos durante toda la pandemia en nuestro país. Se mantiene la letalidad, que ya ayer lo habíamos informado, de 0,81%, todavía muy elevado para nuestros propósitos, para nuestros protocolos, aunque tengamos que reconocer que es inferior a la del mundo, que es de 2,07%, y a la de la región de las Américas, que es de 2,50%. Dos evacuados, 55 retornados después del diagnóstico y ayer nuevamente se logra un número de alta superior al número de casos que se diagnostica y por lo tanto el balance sigue siendo positivo y sigue disminuyendo el número de activos. Estamos hablando de 8,150 altas en el día de ayer. Estamos hablando en este caso de 1,541 más que los casos que se diagnosticaron con COVID en este día. Ya con estas altas que se dieron ayer se acumulan 620,157 personas que se han recuperado de COVID-19 después de haber tenido la enfermedad. Estamos hablando del 94%. Y me detengo, como se explicaba esta mañana en la televisión, por una intervención que se hizo precisamente y lamentablemente por especialistas de anatomía patológica en base a las necros, del daño que muchas veces esta enfermedad provoca en diferentes órganos de las personas. Por lo tanto, a seguir cuidándose mucho. Hoy muchos casos en terapias intensivas. Nuevamente, 440 pacientes con COVID-19 ingresados en terapia intensiva, de los cuales 150 son críticos y 290 son graves. Y finalmente, ya para resumir lo que significó o ha significado y sigue siendo el mes de agosto para nuestro país. Ahí tienen el gráfico que los resume. En los 31 días del mes de agosto se confirmaron en Cuba 265.121 casos de COVID-19. Lamentablemente fallecieron 2.532 personas con la enfermedad. La enfermedad promediando la elevada cifra la más alta que hemos tenido de 8.552 casos diariamente y 82 fallecidos diariamente. Y ya podemos resumir que agosto, el peor mes desde el punto de vista del comportamiento de la pandemia, 64.723 pacientes diagnosticados más que lo que habíamos diagnosticado en julio que había sido el más elevado hasta ese momento. Y 989 fallecidos más que los que se fallecieron en el mes de julio. Realmente un mes muy duro que lo recordaremos como el peor porque estamos seguros que entre las acciones que se vienen realizando y que no tenemos dudas que se van a incrementar sobre todo la participación de la población. Y la vacunación que vamos a ver el comportamiento hasta el día de ayer, ahí lo tienen ya con el 49% de la población cubana al menos con una primera dosis de candidatos vacunales, de vacunas. Ya el 41,3% con una segunda dosis y con una tercera dosis el 33,8%. Y ya en el día de hoy debemos llegar a más de 14 millones de dosis de candidatos de vacunas aplicados a nuestra población que indiscutiblemente el mes de septiembre es decisivo por todas las acciones que se van a realizar en este sentido. Hasta aquí Gisela, como ves, muy complejo, pero con unas posibilidades que no tenemos duda de que se vaya recuperando y vaya disminuyendo esta elevada transmisión que tiene nuestro país hoy. Un ligerísimo descenso en esta jornada de las estadísticas globales. Lo que sin duda alguna es un respiro ante el desfavorable nada que confiar. ante el desfavorable ascenso del indicador de letalidad que sigue poniendo en tensión al Sistema Nacional de Salud. Agradecerle, doctor, lo despedimos ya a esta hora porque hoy es miércoles de Psicología, conversaremos pronto con nuestro invitado antes del cierre del parte habitual del Ministerio de Salud Pública. Queremos compartir algunos impactos noticiosos en el enfrentamiento a la COVID-19. El Twitter del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez destacaba en horas de la mañana Buenos días, Cuba. Demos la bienvenida a septiembre. La curva de la COVID-19 apunta a aplanarse y la de las vacunas sube lo que sin duda es siempre una esperanzadora noticia. El curso escolar comienza en días de manera no presencial sin exceso de confianza hay razón para el optimismo. El 92,6% de todos los habitantes de la isla tendrán las tres dosis de la inmunización en el mes de noviembre incluidos niñas, niños y adolescentes entre los dos años y los 18 años 11 meses y 30 días de edad. Otro tuit del presidente también en horas de la mañana hace solo 25 minutos se refería a la pérdida dolorosa de esta jornada al tributo de los cubanos a Adalberto Álvarez al maestro extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia del excelente músico Adalberto Álvarez señalaba en la red social Twitter un tuit del presidente cubano de hace solo 25 minutos a sus amigos y al pueblo de Cuba que lo tiene como uno de sus artistas más queridos su música y su defensa total al son quedarán para siempre hoy la cultura cubana está de luto con este Twitter cerramos el análisis de las principales variables en la contención de la pandemia es miércoles de psicología lo anunciábamos y ya doy la bienvenida para hablar sobre el apoyo social al doctor José Antonio Rodríguez Vázquez muy buenos días bienvenido a nuestra transmisión es la primera vez pero un gusto tremendo conversar con usted doctor que podemos entender como apoyo social en esta pandemia de COVID-19 buenos días buenos días Gisela buenos días a todos los que visualizan el programa en el día de hoy es importante destacar antes de entrarnos de que es el apoyo social que estamos viviendo un contexto social bien complejo por la situación epidemiológica esta situación ha ocasionado cambios en mayor o menor medida en la vida de las personas cambios Gisela asociados a sus rutinas a sus costumbres a sus actividades diarias a su recreación todo lo que está asociado a la manera en que debe ir afrontando la situación actual todas estas situaciones por lo que ha concebido ha generado en la población malestar incertidumbre temores e inseguridades y es por eso que se hace necesario un apoyo social en estos tiempos adecuados apoyo social entendido como el conjunto de recursos sociales que pudiéramos estar hablando también de conjuntos de recursos humanos con que cuentan las personas con que cuentan las familias para el afrontamiento de la situación actual de las crisis generadas por el propio acontecimiento y una vez que este afrontamiento sea lo más adecuadamente posible podremos entonces afrontar mejor los malestares los temores las inseguridades y el propio elemento del aislamiento social se basa en instituciones en familiares en ambos en instituciones y familias doctor en quienes se apoya este justamente concepto apoyo social para brindar apoyo social eso es importante el apoyo social tiene varias fuentes la fuente puede ser formal o informal cuando estamos hablando de la propia fuente informal estamos hablando de la familia como primer red de apoyo social fundamental en todos los tiempos estamos hablando también de la familia que vive fuera del hogar estamos hablando también a su vez a las parejas a las amistades los vecinos y en estos últimos tiempos también se ha visto la incorporación también de las propias mascotas en el acompañamiento desde el punto de vista también de este apoyo social podemos ver también y recibir el apoyo de manera también formal dígase aquí todas las instituciones sociales aquí estamos hablando de las instituciones de salud en la cual nuestros médicos han venido jugando un papel importante también tenemos el equipo de salud que está trabajando directamente en todas las áreas los psicólogos que están trabajando aquí tenemos también las instituciones educacionales tenemos también las instituciones laborales que también van haciendo diferentes estrategias diferentes también organizaciones para poder ir saliendo también en este afrontamiento vemos también las organizaciones políticas y de masa donde vemos también el papel de la Federación de Mujeres Cubanas donde vemos también el papel de los CDR de los delegados también es importante saber que podemos contar con un apoyo de las instituciones religiosas es decir todo un conjunto de instituciones que están partiendo desde el apoyo en todo este sentido pienso en los voluntarios también que ha tenido esta pandemia de COVID-19 trabajadores estudiantes todos que han brindado ese sostén a la familia cubana tan necesario en tiempos de pandemia de COVID-19 doctor le propongo una pausa porque nosotros continuamos pulsando la situación epidemiológica en todo el territorio nacional en el puesto médico de salud territorial de la región militar de Guantánamo convertido en centro de aislamiento para pacientes de COVID-19 de alto riesgo labora cerca de un centenar de efectivos al frente un joven oficial de las fuerzas armadas revolucionarias eleva el altruismo en esa sensible responsabilidad la despedida de la esposa y de su pequeña Amelia cada día es un ritual se sabe cuando se va pero no cuando regresa recibimos los primeros casos de la provincia de Guantánamo o sea los primeros diagnosticados los primeros sospechosos en la provincia de Guantánamo han venido de diferentes latitudes de diferentes provincias teniendo en cuenta que la mayoría de ellos en sus inicios fueron viajeros esa etapa duró hasta el mes de julio donde fuimos desmovilizados ocupándonos los sabores militares y se nos reactiva por indicación del del mando superior nuestro y por necesidad de la provincia y necesidad de la dirección provincial de salud y comenzamos en la etapa de rebrote de nuevo a trabajar el 27 de noviembre realmente del año pasado también con solo 38 años conoce bien la responsabilidad que le asiste recuerdo que el 23 de agosto que es el cumpleaños de mi hija el nacimiento de mi hija celebramos casualmente el año pasado en esa misma fecha o intentamos celebrar el aniversario 1 de mi hija Amelia que bueno no fue posible porque realmente ese día estaba la situación climatológica bastante compleja en la provincia y por la llegada del ciclón del huracán en aquel momento Laura que pasó cerca de las provincias orientales trayendo bastante lluvia y bueno algunos vientos que se propueron por necesidad de servicio y por indicaciones y protocolos que tenemos establecido nuestra unidad tuve que abandonarla en su aniversario y venir a prestar servicio a mi institución a resguardar a tomar medidas porque continúa la asistencia médica en la tropa a crear un grupo de respuesta rápida en caso de que fuera necesario activarlo y bueno estar al frente de esa labor más de 17 meses que dura la pandemia sin descanso es mucho tiempo para cualquier ser humano pero saber que son más las vidas salvadas energiza el cuerpo y el alma hemos tenido durante toda la etapa tres fallecidos en nuestro centro que para nadie queremos que o sea para nada queremos que fallezcan pero desgraciadamente las enfermedades a veces nos juegan más a las pasadas y nos los arrebatan los pacientes hemos atendido a más de mil pacientes en nuestra institución contamos solo con 22 camas así que sacando cuenta o sea se pueden dar cuenta de que generalmente se mantienen casi llenas todo el tiempo eso nos demanda a nosotros o sea muchas atenciones mucho mucho esmero por parte de nuestro personal y bueno nada nosotros siempre recibimos al paciente con lo mejor que tenemos con atenciones con amor con cariño con dedicación y con entrega lo que hacemos tal es así que bueno todavía nosotros despedimos a los pacientes con un aplauso conversamos con los pacientes cuando están hospitalizados les preguntamos sus necesidades hablamos incluso hasta los problemas que pudieran tener en la casa y bueno tenemos eso varias experiencias hemos implementado en nuestro centro como parte de ese tratamiento que lleva amor cariño medicamentos y demás incorporamos también tratamientos músicos pero que sí pueden estar seguros los pacientes y familiar desde que aquí no se abandona nada y que todos los pacientes aquí reciban lo mejor que tiene la institución lo mejor que tiene el centro y muchas veces hasta los que no tenemos lo buscamos y lo ponemos en el mayor doctor alexander pelegrina mundaray está el ejemplo de los miles de jóvenes oficiales y civiles de la salud que día a día se enfrentan a la enfermedad la cual si bien nos ha arrebatado muchas vidas es apagada más con la voluntad la responsabilidad y el altruismo que les imponen desde guantánamo isaac garcía cárdenas sistema informativo de la televisión cubana historia de alta sensibilidad de ejemplo y de consagración en el enfrentamiento a la covid-19 nosotros continuamos hablando sobre el apoyo social en tiempos de pandemia conversamos con el doctor jose antonio rodríguez vázquez quien es especialista de psicología de la salud del ministerio de salud pública doctor que pasa cuando el apoyo social falla no se encuentra en la comunidad y ya lo veíamos también antes de entrar no veíamos este hermoso documental donde se veía también acciones de apoyo social que van incidiendo también desde lo humanismo desde todo lo que está relacionado también con la disposición que estamos teniendo que sucede cuando las redes de apoyo social formales o informales no están disponibles para las personas la situación suele comportarse más complejas ¿por qué razón? porque suele pasar lo que estamos viendo ahora en nuestros pacientes lo que estamos viendo ahora en las personas hay manifestaciones de miedo de enojo de frustraciones de sensaciones de soledad de sensaciones de aislamiento y es por eso también que se hace necesario que las redes de apoyo estén disponibles en todo tiempo apoyo social donde estamos hablando también que es un determinante del bienestar psicológico de todas las personas las personas que tienen un apoyo adecuado tienen un apoyo social favorable van mejorando el afrontamiento se sienten más queridos se sienten más acompañados en este proceso son más capaces de tolerar las frustraciones de tolerar el estrés y tienen más capacidad de llevar la situación actual más favorable buscar vías de escape en definitiva cuando la situación es difícil cuando hay un ser querido en una situación muy delicada que compromete también su estado de salud a partir de las comorbilidades porque esta enfermedad desgraciadamente ataca aquellas personas que presentan comorbilidades ¿qué pasa doctor cuando los integrantes de este apoyo social de alguna manera no están presentes o quienes deben integrar este apoyo social? usted mencionaba al inicio los doctores las enfermeras del médico de la familia también las organizaciones de masa que apoyan cuando existe algún caso vulnerable en cada comunidad del país pero quienes deben integrar este apoyo social y qué cuotas de responsabilidad asignarle a cada uno hablabas de algo importante muchas veces cuando hablamos de apoyo social solamente nos centramos en el apoyo material que no deja de ser un apoyo importante pero también tenemos la posibilidad de contar con un apoyo emocional un apoyo informativo de hecho esto es un espacio del cual favorece a las personas que estén informados que estén orientados que sean capaces de saber cómo está funcionando el sistema epimediológico actual cómo están funcionando también los protocolos de actuación estamos viendo también el sistema también de apoyo espiritual el cual permite a las personas también tener un poco más un desarrollo en su espiritualidad en fortalecer más su fe en estos tiempos por eso es importante que todas las personas también conozcan qué tipo de apoyo social se está brindando comentabas algo importante qué ocurre en estos tiempos muchas veces debemos saber quién nos ofrece ese apoyo social con quién contamos para ese apoyo social cuáles son los tipos de apoyos sociales que tenemos porque qué ocurre Gisela muchas veces se da el caso que las personas tienen apoyo social pero no son capaces de percibirlo o muchas veces el apoyo social que se brinda no es el que las personas esperan para satisfacer la complejidad o la necesidad muy bien como bien decía la necesidad que se está presentando por eso es importante saber con quién cuento saber también que ese apoyo que estoy recibiendo sea un apoyo veraz porque no todos los apoyos sociales que estamos recibiendo nos pueden favorecer un mejor afrontamiento de las situaciones aquí pudiéramos estar hablando también de las informaciones falsas pudiéramos estar hablando también del mal apoyo que se pueda estar brindando pudiéramos estar hablando de todos esos elementos de manera general y de la solidaridad porque si lo pensamos en positivo nuestro pueblo ha dado muchísimas muestras de solidaridad ante aquel necesitado aquel doliente de COVID-19 algún convalesciente porque también ya contamos con muchísimos convalescientes personas que enfermaron de COVID-19 y afortunadamente han logrado vencer la muerte agradecerle doctor hoy conversamos sobre el apoyo social tan necesario tan vital en estos tiempos de pandemia conversamos con el doctor José Antonio Rodríguez Vázquez quien es especialista en psicología de la salud ofrecemos un resumen de los principales indicadores de las cifras manejadas en conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública al cierre del día de ayer la Nación reporta 6.609 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 74 fallecidos hoy en conferencia de prensa el doctor Durán se refería a la situación compleja en la más occidental de las provincias cubanas Pinar del Río hoy con una situación muy desfavorable en la contención de la pandemia con 1.267 confirmados al cierre del día de ayer le sigue La Habana que ha logrado la contención del SARS-CoV-2 pero todavía con cifras que preocupan 773 casos positivos Cienfuegos 611 en el centro del país sigue siendo el epicentro de la enfermedad Santiago de Cuba hoy también con una situación compleja 582 casos positivos y Camagüey 474 el municipio Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por COVID-19 de esta forma ponemos punto final a esta conferencia que lleva siempre el comportamiento de la COVID-19 en la Nación a esta hora siempre le recordamos nuestro mensaje de prevención a cuidar mucho a la familia a los pequeños de casa a la embarazada y a los adultos mayores nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población muy buenos días gracias y